Nosotros, Natalia Jiménez. Con tus manos, para seguirte amando todavía. Te despertaste tú, casi dormida. Me querías decir, no sé qué cosa. Pero callé tu boca, con mis besos. Y así pasaron muchas, muchas horas. Vuelves borracho al amanecer. Sé que has dormido con esa mujer. Lo echaste a perder. ¿Qué tendrá ella que no tenga yo? Si tu casita es un mito de amor. ¿Qué fue lo que pasó? Yo no plancho mi barro, ni voy por cigarros, ni piendo la ropa, ni lavo cacharros. Que otra aguante este maltrato. Ya no puedo más. Quédate con ella. Porque es muy aplicada. Quédate con ella. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. No puedo más. No puedo más. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Intiendo la ropa, ni la boca a charros, ni otra guantes de maltrato, ya no puedo más. Quédate con ella, porque es muy aplica, que planche tus camisas, que fea con guayabisa, que te doy las costadas. Quédate con ella, ya vete pa' su casa, y pídele pa' ella, pa' duer si a ella el arroz se le pasa. Si regresas por mí, te lo juro, te mato, te quemo la ropa, el reloj, los zapatos, no merezco este maltrato, ya no puedo más. Quédate con ella, ya, 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 porque es muy africana, ya, 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 que planche tus camisas, que fea con guayabisa, que te haga las costadas. Quédate con ella, ya, 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 y vete pa' su casa, ya, 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 y pídele pa' ella, pa' duer si a ella el arroz se le pasa. Te irá mejor con ella, tragando pa' ella y limpiendo la casa.